Dentro del pecho hay algo que hace BOM 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 Si se te para ya puedes decir adiós Bueno Joder Quitate del medio Bueno Ah Dime quitate del medio por favor Pero que coña haces tío Eso que no me cura ello ¿No veis los goblin? Si 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 Yo curo yo curo Bueno que vamos Aquí hay un libro cogerlo cogerlo arriba Revivir mejor que hay eh No problem POM Confia en mi yo curo Lluvia A ver como era no Bueno si no era tío Lluvia es agua y vapor POM Oh no 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 Yo no Yo que esto es un papa sabe Jejeje No Esto me pasa por eso a un rayo Yo me cago en ti tío Y yo como me curo Levantadme guarro No estoy vivo Levantadme tío Bueno tú Yo 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 ¡No lo he hecho por el culo! ¡No lo he hecho por el culo! ¡No lo he hecho por el culo! ¡Nada, nieve! ¡Noooooo! ¿Y esto que hace, tío? ¡No vale, el culo! ¡Amigo! ¿Lluvia? Yo lo que tengo que hacer es mojarme Y cuando me mojo, me spammeo la Q y me curo ¡Ay, me curo! Bueno, venga, mira como corren, eh La vida, ellos Oye, a estos par de cabrones hay que matarlos, ¿no? ¡Yo, por Dios! No matéis a los bichos que tienen explosivos cerca de nuestra, ¿eh? ¡Para el espacio! Sí, sí ¡No! ¡Y yo! ¡Revivirme, cabrones! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Ya me he muerto! ¡Y yo! ¡Revive, revive, revive! ¡Revive, revive, revive! ¡Qué gran intento! ¡Revive, guillo! ¡No pare! Pero es el retardado este que no usa la skill, ¿sabes? Que no la estoy usando, lo que va, ¿sabes? Oye, había una... ¡Ahí estamos! ¡Protegerme, protegerme! Te hago un conjunto superpoderoso Tío, pero no echarme al agua, tío ¡No estás tomando por culo! ¡Revivirme! ¡Revive, revive, revive! ¡Revive! ¡Revive! ¡Y yo que no... ¡Reusito! ¡Esta para allá! ¡Y yo que poca práctica tengo con esto! ¡Va poco! ¡Bueno pues! ¡Revive, guitarme, anda! ¡Está vivo, guillo! ¿No lo ves? ¡Vale, vale! ¡Y yo! ¿Ya o qué? ¡Si quitáis el miedo después! ¡Ah! ¡Mirad que! ¡Rebotad, guillo! ¡Rebotad! ¡Y yo! ¡Y es que había un hechizo que era una polla! ¡Pregerme, anda! ¡Que no me acuerdo cómo era, tío! ¡Es pantalla de la muerte! No. Era un pedrolo, ¿sabes? Que era lo que me quitaba. ¡Ya! ¡Se fue a pantalla de la muerte, hijo de puta! ¡No! ¡Y de p***! ¡Y yo! ¡Oh, tío, tío! Vámonos Yo la A Yo el de fuego, venga Yo el de fuego también No, distinto, coño Es que solo hay esos dos rayos Sí Venga Una, dos y tres ¡Pum! ¡Qué coño! ¿Para qué me he muerto, tío? No, coño Venga Una Dos Y tres Pero deja de tirar de rayos, tío ¿No? Es el de vida ¡No, no, 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 no! Cabrón Hay un rayo que es que explota ¡¿Qué hago?! ¡Me he matado! ¡Ah, que hay una vida encima! ¡Ya, resuita, anda! ¡Ya, cabrones! ¡Pum! ¡Yo me cago! Pon Bueno, tío ¡Pum! ¡Pum! ¡Calima! 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 Yo por la izquierda ¿Eh? ¡No, no, no, no! ¡Es para mí! ¡Bravo, Dani! ¡Bravo! Tú por la izquierda, eh. Tú por la izquierda. Yo reviví, venga. Estoy muerto. Reviví, Javi, tío. Javi. ¡Papéate! No spawn. Yo... Tío, me he cagado en la madre, eh. ¡Pero Dani, tío! Sigo muerto, eh. Os informo. Ahí está, bifo. No, coño, muerto ya. No, no, yo. No, no. En el pesadito. ¡Qué cosa! Mira, no se da ataque. ¡Viene con razón el Shuriken! ¡Toma, mira! ¡Toma! ¡Viene con razón el Shuriken! ¡Toma! ¡Viene con razón el Shuriken! ¡Toma! Te vive, me anda, por favor. Te vive, me anda. Te vive, anda. Hola. Pero como coño... Bueno, me ha cerao. Sigo, venir. més ve insurance. No me voyerationo Pues yo de puta De desaparecerme de la pantalla Ni yo, tío Oye, que estoy vivo Vale Pero no me has sacado mucho el tío, eh Y nada de mi traditoria Vale, ehhh ¿Esto? Si ¿Qué es eso? Yo estoy allí ¿Me veis? Estoy allí, me he borrado Vale, vamos a ver Vamos a hacerle esto mismo He muerto Queda todo justamente Aquí no estoy sin turn Tío, me cago Deja de poner bombitas asquerosas Vale, tío, mierda Vivo de nuevo Que he usado, tío Ah, me ha quemado Ah, más Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo Tío, tío, que malo soy Tío, ¿podéis bajar un momento, por favor? Abajo, más abajo, más abajo Ahí estamos Ay, Dios mío ¿Y con esto qué hago? Vale Un rayo que le curo y le pego Revealme Anda ¿Esto qué hace? Nada Cuidado 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 No, 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 no No, 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 no Joder Me muero, tío Me ha muerto Me ha muerto Me ha muerto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seguirme Sí, estoy mojado Está mojadito, eh ¿Otra vez me he cerrado? ¿No? Tío, me muero aquí Tío, yo creo que están matando Puta Otra vez me... Me metió fuego Nooo Quidme para quitarse el fuego Échate agua Joder No, no vayáis, no vayáis No vayáis, no vayáis ¿Dónde está esto? No, esto no ¿Nada de pasar? Otro Tío, se ha ido el arma Cabrones, tío Esto es lo que yo... Oh, no, no, no me tomo ¿Puedo morir agua? Ya, ya me he cerrado Es verdad, eso lo quería hacer lo del diablo Solo tiene una casa Es verdad, eso lo quería hacer lo del diablo Espacio, espacio Le estoy dando, eh Me ignora, tío Vale, vale, vale Este no nos va a reventar Es una polla gigante Si, si, lo he pesado súper chungo Yo recusito pesado este Y me quito todo el fuego El agua La música es súper épica, ¿sabes? Si, si Vea, yo voy a hacer esto No, no Yo... Intentaré no morir Pero intenta, ¿eh? Es yo Muy buena, Dani, ¿eh? Que se me cura ¡No, no! ¡Cuidame la gente de ahí! Bueno, me puedo pegar al... ¡Ah! Ya no se canta Ya no se canta Diga, ¿con que hay que matarlo? Sigo yo, tío Me ha muerto, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Me ha mordido! Yo pongo las piedras de vida en el suelo, venga Pues han curado al dragón, ¿no? ¿o qué? La cabeza Bueno Bueno ¿Reírme? ¡Bueno, Dios! ¿Qué más fallado? ¡Yo! ¿Cómo era, tío? ¿Para cargárselo? ¿La cabeza en la cabeza? ¿Pero cómo se le era? ¡Ah! Creo que ya me acuerdo de... ¡Uy! ¿Qué coño ha hecho ahí? Ha hecho... ¡Hater! Vale, ya me acuerdo ¡Y Dios! ¡No! ¡Que iba a ser el hechizo! ¡Iba a ser la vida! En serio A ver si me acuerdo... Vale ¿Eso es agua? Bueno... ¿Era eso? Creo que no era eso Yo le estoy pegando, ¿eh? Ya parla, por favor Ah, sí, era este, era este Yo, por favor, no veo, ¿sabes? Bueno, estoy congelado, tío Vale, ahora Vale Vale Esto no lo he... Vale, esto no lo he hecho Ese era, creo ¡Quitao, quitao, 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 quitao! ¡Quitao, quitao, quitao, quitao! ¡Tron! Esto vamos a comprobarlo Yo da ni idea, hazte ese puto hechizo que no me mata a todos Ese te lo lo he hecho yo, ¿sabes? No, carajo, hazte otro onda porque lo ha hecho Ese era el hechizo QR, QR, D Bueno, QR, QR, tres veces QR, 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 ¿qué? QR, 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 D Y tira el patrónaco más fuerte del juego Creo que era Bueno, si no muero, ¿vale? SR, directo,ifs Ah, le matas a resisterme, anda SR, VI, R, IGO Eso me lo cargo yo, ah, espera Que coño hace esto? Como a 20 mil, ¿yo lo que le quita piloto? Ha sido yo colega un pa … Es que si También sí Es que tenemos que pegarle cuando agache la cabeza. Ya, es que es el problema. Hielo. Yo ya tengo otro pedo blanco. Eso es, quitarle ya. Buenas Rafa. Dani. A ver cuando baja la cabeza. El lellazo que me ha dado. ¡Bueno, no me llevo! ¡Que fail! Y yo, Dani, vete a la puta mierda, ¿sabes? Si, no he hecho nada, ¿sabes? Que me has metido un pedrón. Y yo me he muerto. ¿Qué coño has hecho, tío? ¡Norrentizo! ¡Reguirme! Amigo. ¡Bueno! ¡Revivirme! Y me tiro yo una piedra, ¿sabes? ¿Eso es que la cabeza baja? No. ¡Ahora sí! ¡Bueno, tío! ¿Pero qué? De frente, tiene que ser. Recomiendo que te quites de en medio. Tío. Bueno, ya nada. ¡Tomo! Y yo, pero no nos matemos. ¡Hostío! Vaya pedo loco, saco mío. ¡Revivirme, por favor! ¡Revivirme, por favor! No. No, ya no. Y yo me pido, me pido a España. Y yo me pido, me pido a España.